Los celulares andan por las calles Se adhieren a la horeta de algún ente Cada uno arrastra a su rojo O quizás a un extraterrestre Los celulares andan por las calles Caminan con una rara gente Ninguno se conoce, ninguno se saluda Porque corta el aparato solamente Los celulares andan por las calles Hacen prisioner a sus clientes Atranco largo, atropellando niños Sin mirar lo que pasa por su frente Mientras me acosan los celulares Más amo a mi antiguo confidente En la penumbra altida del cuarto Conversando un tema diferente Los celulares andan por las calles Se creen seres inteligentes Toman fotos y daban palabras Aún sin permiso de la que Los celulares andan por las calles Hacen prisioner a nuestras mentes Las personas que se creen libres Las atrapó el servicio a ti Hacen prisioner a sus clientes ¿Por dónde andan los celulares? Por las calles ¿Por dónde andan los celulares? Por las calles ¿Por dónde andan los celulares? Por las calles Los celulares andan por las calles Gracias Si se puede más, lo escribió mi abuela Italia Sagretar. Creo yo que debe estar descansando paz, no lo sé.